Y vengo a ti, precioso Señor, necesito tu presencia. Señor, quiero tu calor y tu preciosa unción, ese fuego que me quema. Y vengo a ti, precioso Señor, necesito tu presencia. Quiero tu calor y tu preciosa unción, ese fuego que me quema. Quiero más de ti, te quiero sentir, derrama tu espíritu en mí. Lléname, amado mío, lléname, abrázame y lléname de tu presencia. Quiero sentir sentir el fuego que me quema, abrázame y lléname de tu presencia. Lléname, amado mío, lléname. Abrázame, abrázame y lléname de tu presencia. Quiero sentir sentir el fuego que me quema, abrázame y lléname de tu presencia. La 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 la... Es que no puedo dejar de adorarte, no puedo. No puedo... No puedo... No puedo... Y aunque yo quiera dejar de adorarte... No puedo... No puedo... No puedo... Te alabaré... No puedo... Te alabaré... Te alabaré, aunque bristas ropas negras Te alabaré, porque mereces la pena Te alabaré, te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré Te alabaré y es que no puedo dejar de adorarte No puedo, no puedo No puedo, es que no puedo dejar de adorarte No puedo, no puedo, no puedo Confieso que te necesito Confieso que te necesito Confieso que te necesito Confieso que te necesito Es que no puedo dejar de adorarte No puedo, no puedo, no puedo Y aunque yo quiera dejar de adorarte No puedo, no puedo No puedo, y es que no quiero nunca dejar de adorarte No quiero, y no puedo No puedo Te alabaré aunque tenga mil problemas Te alabaré 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 ¡Gloria a Dios! ¡Los llegadoras, los llegadoras, iglesias! ¡Bendito es su nombre! ¡Bendito es su nombre! ¡Gracias, mi Señor! Confieso que te necesito Confieso que te necesito Confieso que te necesito Confieso que te necesito ¡Muchas gracias, Señor! ¡Por sentir tu presencia, Señor! Porque tú nos llenas, Señor En nuestras debilidades, Señor Ustedes se fortalecen nuestras vidas ¡Gracias! 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 Vea que Jesucristo cambia Que en Cristo hemos hallado gracia Les dio incomparable Yo digo que Jehová es bueno Y puede hacer cosas grandes ¡Gloria! Que el enemigo está vencido Y ha roto todos sus planes Que suba hasta el rey mi canción Pues yo he venido a lavarle Que en Cristo no hay llanto ni pena Él es el Dios incomparable Él es Dios, Él es Dios Es Cristo El fuerte Él es el grande El poderoso gigante Y viendo toda su sobra Debo rendirme Gigante Pues mostrarlo Mi gigante Tú eres mi gigante Tú eres mi gigante Que nunca se tambalea Mi gigante Jesús es mi gigante Jesús es mi gigante Que nunca se tambalea Mi gigante Que nunca se tambalea Que nunca se tambalea Mi gigante